Salió subcampeón, escuchá. Muy buenos días, Francisco. Bueno, muy buenos días y buenos días a la audiencia. Muy bien. Contame un poco de este tercer torneo. Bueno, la verdad es que este torneo se sale un poco porque la gente que viene todos los años a Lago Puelo decidió armar un equipo para que representemos a Lago Puelo. Bueno, lo charlamos con Sebastián Oliva. Sebastián Oliva nos da el consentimiento para usar el nombre de la Municipalidad de Lago Puelo. Nos financia la inscripción y bueno, decidimos ir. El equipo está formado por Héctor Castillo de San Carlos de Bariloche, Jorge Ceballos de Comandante Luis Pedra Buena y Claudio Peralta de Río Turbio. Así que bien desparramadito. Es un equipo compilado realmente, ¿no? De todos lados. Sí, lo importante es que ellos sí o sí quieren seguir representando a Lago Puelo. Tal es así que este fin de semana es muy probable que vayamos a pico truncado. Bueno, contanos cómo fue. ¿Terminaron subcampeones? Sí, la verdad que arrancamos ganando 16 a 1. Creímos que ya éramos campeones. Al otro partido perdemos cerca de 20 a 0, mal. Hubo un jugador que se lesionó enseguida y justo fue contra el equipo más grande. Recordemos que el turbol, la cancha tiene 7 metros de ancho y donde faltan 2 metros queda un hueco muy importante. O sea que le faltó un jugador. Claro, nos faltó un jugador ahí. Después volvimos a jugar el tercer partido ese día y nos ganó el que a la postre salió tercero 5 a 2. Bueno, después al otro día empezamos a remontar. Ganamos los otros dos partidos que nos quedaban. Fuimos a los cuartos de final. Le ganamos a un equipo que nos había ganado el día anterior. Y bueno, fuimos a la final con el equipo que nos había hecho como 20. Y que faltando segundos nomás logró hacer el cuarto gol. A ver, el resultado fue apenas un 3 a 2, ¿no? Sí, o sea muy justo. Lo que nos llamó la atención por la diferencia, eso demuestra que a veces uno no... Si bien nosotros sabíamos que eran mejores que nosotros, porque llevan muchísimo tiempo, llevan años practicando el turbol juntos, no era para la diferencia que nos habían hecho. Perfecto. Francisco, muchos equipos son de otras provincias. ¿Cuántos eran en total? No, en total por un problema de administración hubo 6 equipos, porque lo que pasó es que adelantaron un día el torneo, entonces muchos equipos por ahí no pudieron participar debido a que tenían que empezar a viajar los días miércoles, como el caso de nosotros, ¿no? Y de todos para estar el jueves a primera hora participando. Que el jueves se abrió con el tema del curso de árbitros, después hicimos la reunión delegado, se jugó todo el miércoles hasta las 9, el jueves, perdón, hasta las 9 de la noche. El viernes arrancamos temprano, cuando terminamos los cuartos de final seguimos haciendo el curso de árbitros, jueces de línea y planillero, para poder así terminar este... Pancho, ahora el compromiso de representar a Lagos Pueblo ya como subcampeones interprovinciales en Pico Truncado, ¿no? En Pico Truncado estamos pendientes de un sí para poder viajar ahora este fin de semana. Correcto, vamos de muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.